El amor El amor Nadie se muere Lo doloroso Es saber Que no me quieres Pero el dolor No te preocupes No es eterno Se acaba Una vez que el olvido No cierra la herida Nadie Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Estoy segura Que habrá Quien me consuele Nadie se muere Nadie se muere De amor No te preocupes Por mi En cuanto cruzas La puerta me olvido De cuanto me hiciste Sufrir Nadie se muere De amor Tengo que sobrevivir Para poder Demostrarte Que soy la mas fuerte Al verte Al verte partir Pero el amor No te preocupes Es mentira Nadie se muere Nadie se muere De amor No te preocupes De amor Por mi En cuanto cruzas En cuanto cruzas Pasas la puerta Me olvidó De cuanto De cuanto De cuanto Me hiciste Sufrir Nadie se muere De amor Tengo que sobrevivir Para poder Demostrarte Que soy la mas fuerte Al verte partir Nadie se muere de amor No te preocupes por mí En cuanto cruzas la puerta Me olvido de cuanto me hiciste sufrir Nadie se muere de amor Tengo que sobrevivir Para poder demostrarte Que soy la más fuerte al verte partir